hola yo soy ale bienvenidos otra vez al canal espero que estén muy bien el día de hoy por fin por fin vamos a estar probando la paleta de jar breaker dónde estás aquí está la paleta jar breaker creo que se pronuncia si no sé la verdad cómo se pronuncia porque no soy muy buena en el inglés entonces vamos a estar probando la paleta bueno vamos a probando esta paleta por fin vamos a hacer un look creo que muy producido porque quiero probar todas las sombras con la mayoría de las sombras entonces pues vamos a empezar con el vídeo hicieron por aquí te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo o en el botoncito rojo que ves aquí bueno no no es un botoncito sino que en el botoncito como éste que está por aquí y pues nada vamos a empezar con el vídeo como ya les dije vamos a probando la paleta de jeffree star que como saben o para los que no saben es mi primera paleta cara de alta gama entonces pues sí estoy muy emocionada la verdad es que no le ha tocado nadita 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 y pues vamos a empezar voy a tomarla de aquí lo primero que voy a estar haciendo mientras les platico me voy a estar poniendo crema hidratante para que se vaya absorbiendo y esas cosas yo voy a estar usando esta ponz rosita que es para piel normal a seca porque yo la tengo seca entonces voy a estar aplicando esta voy a estar tomando un poquito porque tampoco quiero que se vea raro ahí el asunto la voy a estar poniendo por toda mi cara y en el vídeo anterior noté que varias de ustedes decían que el fondo de todas formas aún lo veían desordenado espérenme tengan paciencia porque como les digo apenas lo estoy acomodando ya veré cómo se ven los vídeos y esas cosas si le cambiamos algo o así se queda entonces apenas me estoy adaptando también como pueden ver yo me puse de este lado para no tapar tanto el fondo el mueble entonces pues sí ya me iré adaptando a todo esto así que espérenme algo así es como se ve la paleta algo así se ve la paleta no sé mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé sé que todas mis paletas son mis bebés pero esta creo que más mi bebé mayor no tanto porque sea la primera sino porque pues es mi primera paleta carita carita dice que dura 12 meses después de abrir de abierta es hecho con no hecho sino que supongo que el empaque este de material reciclable es libre de crueldad animal al momento la cajita de adentro es como rosita rosa como rosa bebé algo así se ve en lo personal a mí en lo personal a mí porque no me gusta el rosa me hubiera gustado que fuera blanca así como esta y no rosa pero bueno de todas formas se ve bonita de igual manera aquí dice el instagram de jeffrey el youtube jeffrey star puntocom el youtube el canal de jeffrey y pues sí la voy a abrir así si ven que estoy viendo por otro lado es porque estoy viendo en el espejo no la puedo abrir tengo las manos sudadas algo así se ve algo así se ve esta hermosa hermosa paleta lo primero que les puedo decir es que ya cuando las ves en persona pues son diferentes porque las sombritas están muy chiquitas y obviamente en las botas se ven gigantes como pueden ver están las es que les hago así para que no vean mi mugrero lo voy a doblar así se ven las sombras así se ven las sombras huelen como a nuevas huelen raro huelen como a nueva pintura algo así no a pintura pintura pero sí a pintura maquillaje y ya nada se acabó esto no la voy a probar no la voy a usar nunca pero primero voy a estar haciendo mis cejas y ahorita le hacemos swatch a estas hermosuras voy a estar haciendo primero la técnica del jabón que ya se las mostré en un vídeo anterior de todas formas se las dejo por aquí por el por la pestañita que sale por algún lado de aquí y para hacer mis cejas últimamente he estado usando la pomada de Miko listas mis cejas creo que vamos a empezar con los swatches y aunque ustedes las ven muy obscuras no quedaron tan obscuras es solo que no estoy maquillada de toda la cara es por eso que se ve así entonces la verdad es que las nature la verdad es que las maquillé lo más natural que pude porque las peiné y simplemente fui trazando como disque pelitos entonces sí vamos a empezar a hacer los swatches ¡Suscríbete! Ahora sí ya como pueden ver puse corrector para las sombras para usarlo como primer y otras cosas lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar tomando la sombra Virgin que es la blanquita o mejor no, mejor la Good Morning voy a estar tomando esa con una brochita grande fluffy y voy a estar sellando todo como el corrector que pusimos antes después de esto ahora sí vamos a empezar con la magia yo lo único que sé que quiero hacer es probar el amarillo y el azul entonces voy a empezar usando el azul estoy tratando de tocar donde no esté la estrella para que no se barre nunca y así como pueden ver está hermoso vamos a empezar con esto Dios mío ayúdame que todo salga bien está bien está bien voy a ponerlo como por toda la cuenca ahora sin quitar el exceso es ahora con una brocha para difuminar que esta es la de Amor Ouse 207 voy a empezar a difuminar todo esto va a ser un cut crease completo obviamente hasta acá pero sólo lo quise poner hasta ahí para después simplemente para después simplemente jalar el color después de esto como pueden ver lo difumine un poco pero obviamente no se difumina todo el color entonces voy a estar usando el tono celestito lo voy a estar tomando con el otro lado de la brocha de Amor Ouse voy a quitar el exceso entonces es un poco más polvosa y voy a empezar a difuminar encima como el bordecito del azul y aquí saben que es gusto personal gusto de cada quien pero a mí me gusta llevar el maquillaje hasta casi hasta la ceja entonces creo que ahí cada quien toma cada quien debe de tomar lo que le gusta del maquillaje no porque la persona lo haga así tú también lo vas a hacer así simplemente hay que tomar lo bueno lo que te gusta de el tutorial y ya se los digo porque me dejan muchos comentarios de esto crean o no me dejan demasiado comentarios de que porque te subes porque te subes tanto el la sombra y que no sé qué no es así así no debe de ser y que no sé qué cada quien hace lo que le gusta en el maquillaje esto no tiene si tiene como una figura un orden pero pues al final cada quien hace lo que le guste y lo que no pues va ahí con una brocha limpia voy a pasar a difuminar los dos colores para que se mezclen bien después para dar un poco más de profundidad al ojo voy a estar usando el tono azul con la misma brochita de amor y pues así lo vamos a ir intensificando hasta que obtengamos el color o la profundidad que nosotros nosotras nosotros querramos voy a estar usando este corrector de pink up que como pueden ver ya me lo voy a acabar porque me ha gustado mucho igual es una guía ahorita voy a desmaquillar porque como pueden ver se ve azul entonces no quiero que los colores que ponga que vaya a poner yo abajo no se vean como como realmente son aunque no pigmenten tanto porque el fondo pues está azul está manchado ahora después de haber hecho esto ahora voy a estar tomando el tono amarillo wow entonces primero voy a estar quitando como los pliegues del ojo y ahora sí vamos a empezar a poner desde el lagrimal algo así como pueden ver más o menos quedaría después de eso voy a tomar el tono stick su perdón con la misma brochita plana voy a quitar el exceso y lo voy a poner como en esta parte de abajo como pegadito a las pestañas y después lo voy a ir difuminando hacia arriba para mezclarlo como con el naranja con el amarillo y voy a empezar a difuminar con el amarillo ahora voy a estar tomando el tono rojo ok y este lo voy a estar poniendo pegadito a las pestañas como abajo del naranja para que se vea como un tipo degradado de color algo así más o menos pero ustedes dirán y acá que onda con eso entonces voy a estar extendiendo primero el naranja como hasta aquí hasta donde empieza la colita y lo voy a poner hasta acá después voy a regresar al amarillo para difuminar aquí los bordes voy a tomar de nuevo el rojo y lo voy a poner otra vez en las pestañas pegadas a las pestañas y aquí va a ser básicamente lo mismo después voy a estar usando este delineador blanco de Clean Color y voy a estar pues delineando por encima del cut crease voy a hacerlo desde donde inicia el ojo hasta todo básicamente mejor solo hasta ahí básicamente hice todo el seguimiento del amarillo me estuvieron diciendo así como que no pongas tus cosas no pongas tus cosas ahí porque tus hijos te los van a agarrar y es como de que no, ya tienen una semana y acomodados y pues ahí están acomodados pues sí, pero cuando me ven cerca o como ahorita que estoy aquí si quieren agarrar todo entonces como de que... por eso los puse ahí pero bueno esta ya me desmadro una paleta pero... una sombra nada más ya por último como para iluminar el arco de la ceja voy a estar tomando Jar Breaker que es este como blanquito siento que se ve divino hermoso pechocho y algo así quedaría voy a hacer lo que sigue del rostro y ahorita seguimos con las sombras ahora sí como les dije voy a seguir con el rostro se escuchan ruidos pues es la huerca esta, la niña voy como ya pusimos crema hidratante que se absorbió demasiado se me olvidó poner el primer así que voy a estar usando este primer de Prolux que es para los poros ahora voy a estar usando este corrector naranja de Saine que es como los de LA Girl y lo voy a estar poniendo debajo de mis ojos en las ojeras y con la esponjita que sorry pero está horrible ya ya me urge comprar una voy a estar humedeciéndola que es agua y voy a empezar a difuminar esto antes de que se seque y se haga feo ahora voy a estar usando esta base que es la Radiant de LA Colors en el tono medium tan y la voy a aplicar con la brocha que saben que a mí me gusta aplicarla con brocha Tengo hambre ustedes no saben pero yo sí y yo estoy para contarles pero llevo despierta bastante tiempo estoy grabando desde las ocho de la mañana ahorita ya son como las diez y media entonces pues no he desayunado mijo después de eso voy a aplicar otra vez corrector voy a estar usando de nuevo este de Pink Up y voy a estar usando este dúo de ELF que como pueden ver tiene rubor y... perdonen mis uñas rubor y contorno, voy a estar usando el contorno lo voy a estar poniendo con esta brochita algo así quedaría ahora voy a estar poniendo rubor y en este caso voy a estar usando esta peladita que tenía mucho que no usaba que es de rubores voy a estar usando un rosita sorry pero... voy a estar usando este tono de aquí oh my god en la cámara se ve súper potente para propósitos de probar más colores de la paleta más de los que ya probamos vamos a usar una sombra como iluminador voy a usar jaw break porque me gustó como se ve aquí entonces voy a estar tomando un poquito voy a quitar el exceso pueden ver eso, pueden ver eso no está hermoso sí está hermoso no no que no la use dice, que no la use la paleta voy a mezclarlos los dos solamente tomé el rosita y luego un piquitín del tono jaw break aquí oh my god amo, 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 amo los amo ya no sé ni dónde más echarme y algo así fue como quedó el maquillaje en los labios en los labios traigo la tinta de Miku solo como en el centro y en los demás traigo este brillo labial de Bisú que es el tono diamante creo es este y algo así quedaría el maquillaje la verdad es que me gustó demasiado me gustaron mucho las sombras que usamos como iluminador entonces sí, me gustó demasiado no sé ustedes pero a mí pues ya les dije me encantó la verdad siento que sí vale la pena comprarla siento que sí fue una buena inversión para mí no sé si les dije pero el empaque está pesadito entonces yo siento que sí está bien que sí vale la pena le vamos a sacar mucho provecho solamente me hubiera gustado que trajera un color negro pero sí, siento que sí le voy a sacar bastante provecho a esta paleta los metálicos están increíbles se los juro son de ensueño son los mejores que he visto no los probé ahora solamente como iluminador pero no cuentan no los probé pero en otro próximo video los vamos a probar probamos muchos tonos mate entonces siento que sí son buenos probamos el azul, el celeste, el que pusimos como prebase creo que fue Virgin o el otro lo pusimos como prebase el amarillo, el naranja, el rojo y pues los dos metálicos entonces fueron 8 tonos de 24 que probamos entonces sí me gustó bastante el resultado no sé a ustedes díganme yo sé que les gustó espero les haya gustado mucho el video díganme que les pareció y pues nada no olviden seguirme en mis redes sociales aquí está este de todas formas se los dejo en la parte de aquí abajito y por algún lado de la pantalla no olviden suscribirse si son nuevas por aquí nos vemos en un próximo video y sí, les quiero un montón bye